Música Hey que tal gente de YouTube Hoy estamos un nuevo video para el canal Y bueno chicos hoy estamos un nuevo truco de Call of Duty Black Ops Que como ven el titulo de este video es un truco doble Ya que ademas de que les voy a enseñar a como pasar los camuflajes del modo zombies Al modo multijugador y poder usarlo en partidas publicas También les voy a enseñar a como crear un camuflaje super chulo Que podremos tambien usar aqui en el modo multijugador Ya que es un camuflaje oculto pero que como yo su papi guardas barrel Eh ahi he estado investigando y toda la cosa Para poder traerles ese truquito de como crearlo El cual esta muy chulo Asi que bueno chicos También decirles es que como muchos de ustedes También se preguntaran que donde esta el truquito de Call of Duty Black Ops Y de como ser inmortal Y resulta que ese video lo subia hace como dos semanas Tuvo muchisimo apoyo ya casi mas de mil visitas Y bueno resulta de que ese truco yo lo intenta subir A la semana que publique el video anterior Donde dije que si llegaba a tantos me gusta Lo iba a publicar Y pues yo dije no ya llegamos a mas de 100 me gusta Ahora hay que publicarlo Y resulta que cuando lo quise publicar Activision me mando una denuncia de incumplimientos a la comunidad Diciendo que si lo subia me iba a poner un strike Que ya de hecho yo en el canal anteriormente ya tengo dos Lo cual osea que si subo este video Al que les estoy comentando Pues ya me darian el cierre definitivo a mi canal Por esas razones es por la cual no le he subido No es por el que yo no quiera subirlo chicos Pero es porque en verdad Si subo este video me van a hacer al canal No es por otra razón Si no si se los hubiera traido Así que chicos una vez dicho eso Empezamos con el truco Y chicos ahora pasamos con el primer truco Que hice aqui en el titulo Y lo que vamos a hacer en este video Es como poner los camuflajes de zombies En armas del multijugador Que bueno yo aqui voy a usar Lo que son los prize factor Los puños de boxeo Que como ven lo unico que vamos a hacer Es irnos a armero aqui en el menú Del multijugador de zombies Y vamos a seleccionar cualquier arma Yo en mi caso aqui los guantes Y vamos a irnos a crear una nueva variante Lo que vamos a hacer obviamente Como ya esta bien en su pantalla Lo unico que queremos es Ponerle el camuflaje que queramos Osea asi de facil No hay ningun otro problema Ya que en si no es un truco Pero es algo que yo descubri Que dije oh esto puede estar muy padre Si se lo comparto a ustedes chicos Que la verdad como ven Puedo ponerle los del camuflaje De la campaña Y los de zombies obviamente Ya que como ven ahorita Les voy a mostrar aqui en el espectro Si es el espectro El especialista que uso normalmente Como se le ven los guantes En el camuflaje de zombies Lo cual es algo increíble Ya que se le ven fantásticos Y los podemos usar en el multijugador Y la gente se va a quedar como de Pero como tiene esos camuflajes en el multi Oh mi dios es un hacker Asi que bueno chicos Es un truco muy sencillo de hacer Que la verdad no tiene mayor ciencia Solamente con que sepamos hacer Una variante con camuflaje Asi que una vez dicho ese truco Pasamos al segundo del video Vamos alla Y ahora pasamos al segundo truco De este video En el cual les voy a enseñar Como crear un camuflaje oculto Que yo y todo mi equipo de investigación Del papi where's barrel Descubrimos el cual funciona En cualquier arma Pero yo aqui usaré los guantes Y lo que haremos es En armero Irnos a cualquier variante Del arma que queramos Yo en mi caso los guantes Y vamos a irnos a elegir Aqui donde ven calcomanía Y lo que vamos a hacer Es elegir cualquier calcomanía La que queramos Y vamos a aumentar el tamaño A máximo Después elegiremos este color negro Que yo acabo de seleccionar Lo que haremos es copiar Pegar en la segunda capa Una vez hayamos hecho esto Nos iremos a selector de material Con flechita arriba Y seleccionaremos La segunda opción Como ven aqui ya la seleccioné Y bajaremos la opacidad Hasta el 3% Ya que como vemos Que en la esquina superior derecha Superior derecha Ahí nos va diciendo la opacidad La dejaremos hasta el 3% Y haremos esto De copiar Pegar capa 30 veces Hasta que arribita En la esquina superior derecha Aparezca el numero 31 Ya que como sabemos La primera capa No se cuenta Y después repetiremos Este mismo proceso Que acabamos de hacer Otra vez En el otro guante Bueno en mi caso Son dos guantes Porque obviamente Ni modo que solo usemos uno Y al igual Si tu estas usando un arma Para hacer este truco Lo tendras que hacer Por los dos lados del arma Imaginate si es la brechi Por los dos lados de la brechi O aqui En mi caso Pues los guantes Ya que como ven aqui Yo en este Le puse Lo que es el También el segundo material Y como ven Aqui tambien le estoy bajando La opacidad Al 3% Ya que Como veran ahorita El resultado final Es magnifico Esta genial De que Aqui no se alcanza A apreciar muy bien Pero termina Como que pareciendo Unos guantes de plata Asi super reluciente Brillante Ya que Cuando estamos en multijugador En mapas Donde el sol Pega bien fuerte Parece super Ahí super Lujoso Y como que Si tuvieras los guantes Bañados en Chapa de plata Para la cosa Que como ven Aqui lo estoy mostrando Y no solo eso Sino que tambien Podemos hacer combinaciones De que Dorado con plateado Bronce con dorado Osea Muchas combinaciones Las cuales También se verían Muy padres Asi para Ahí en el multi Usarlas Asi que bueno chicos Como ven Es un truco Muy facil de hacer Que le podemos decir A todos nuestros amigos Hey mira Me acabo de hacer Un nuevo camuflaje Que ni siquiera Tu sabras como se hace Porque yo soy hacker Y me lo acabo de hacer Aqui bien chido Porque el Wares Barrel Subió un truco Super increible Asi que ya saben chicos Que estos dos trucos Que les acabo de enseñar La verdad No necesitamos ayudar A ningún amigo Son muy faciles de hacer Y lo mejor es que La verdad Si lucen demasiado En el multi Como lo son Estos camuflajes Que yo les enseñe Como crear Y tambien Lo que es Como pasar Los camuflajes De zombies Al multijuador Lo cual esta muy facil Asi que ya sabes Que si te ha gustado Este video Puedes dejarme Tu me gusta Tu suscripcion Que no te cuesta nada Y compartirlo Con tus amigos Ademas de buscarnos En las redes sociales Asi que ya sabes Yo soy Wares Barrel Y hasta mañana Bye bye